El video de hoy trata sobre consejos para realizar un correcto compostaje Primero que todo es importante definir lo que es el término del compostaje El compostaje es un proceso de transformación natural de los residuos orgánicos Restos de frutas y verduras que habitualmente se desechan para obtener abono Que es el compost, sustrato muy valioso que aporta diferentes nutrientes a la tierra También es una técnica que busca imitar a la naturaleza Acelerando el ciclo de descomposición de los residuos La primera recomendación es usar una mezcla balanceada de residuos orgánicos verdes y marrones Los residuos orgánicos verdes tienen alto contenido de nitrógeno y proteínas Y apoyan el crecimiento de los microorganismos Y el incremento de temperatura necesaria para crear un compost de buena calidad Los residuos orgánicos marrones tienen alto contenido de carbono o carbohidratos Dando la energía a los microorganismos necesaria para sobrevivir Además el carbono ayuda a lo que es evitar malos olores o olores fuertes Y prevenir la pérdida de nitrógeno por el efecto de la volatilización Consejo número 2 Cuanto más diverso en restos de comidas y residuos en general tenga el compostaje Mejor será la calidad del compost que se llegue a cosechar El compost es como una ensalada Cuantos más ingredientes tiene, mayor cantidad de nutrientes poseerá Y con mayor cantidad de nutrientes se logra una población de microorganismos bastante diversa Consejo número 3 Cortar los residuos en pedacitos Cuanto más finos sean los restos, más rápida será su respectiva descomposición Consejo número 4 Remover los residuos Es esencial remover los residuos cada cierto tiempo para dar el oxígeno y la aireación necesaria Para su correcta descomposición Sin oxígeno los residuos van a empezar a oler Oler muy mal, por cierto A traer moscas y eventualmente dar un compost que no es bueno para usar en las plantas Consejo número 5 Cuidar la humedad de tus restos Es importante que los residuos se mantengan húmedos Pero nunca demasiado húmedos como tampoco demasiado secos Con demasiada humedad se va a desplazar el espacio para el aire Y el compost puede comenzar a pudrirse Cuando los residuos son muy secos Los microorganismos no pueden crecer Y se va a frenar por ende el proceso de la descomposición Porque son ellos los encargados de realizar dicha actividad O dicho proceso Consejo número 6 Cuidar la temperatura de los residuos Durante el proceso de la descomposición de los restos Es importante que las temperaturas suban Para acelerar el crecimiento de los microorganismos benéficos Que ayudan en el proceso de convertir los residuos a un compost útil para las plantas Sin embargo, algo que siempre recomiendo es Que cuando trabajen con un proceso Ya sea de compostaje como tal O como pre-compostaje para utilizarlo en nombre y cultura Lo ideal es que la temperatura no exceda los 60 grados centígrados Porque nos va a eliminar los microorganismos benéficos que hay en ese sustrato El calor sirve para inactivar las semillas de malezas Y para que mueran microorganismos patógenos Que a veces hay Tanto en el ambiente como en los estiércoles que estemos utilizando Consejo número 7 La aparición de olores y moho Son símbolos de que falta oxígeno En la compostera La solución sería sacar el moho Remover los restos Añadir residuos marrones O sea, secos No agregar a la compostera más residuos Por una semana Consejo número 8 Usar un envase Para poner los restos de la cocina Mientras se preparan los alimentos Cuando éste se llene Llevar todo el contenido de la compostera No conviene dejar por mucho tiempo Los residuos en los envases o tarros Porque se generan olores Es recomendable agregar un puñado de material seco En el tarro Para compensar la humedad Que generan estos residuos frescos Y el último consejo Consejo número 9 Usar lombrices en el compost En ese caso Es recomendable Primero que todo Hacer el proceso del precompostaje Y luego Tomar lo que está en ese precompostaje Para pasarlo a un respectivo lombricario Las lombrices aumentan el proceso de descomposición Como ya todos sabemos Porque comen los residuos descargados Y los convierten en abón También llamado humos de lombriz Propiamente es el estiércol de la lombriz Tiene los nutrientes de las frutas y verduras descargadas Junto a otras propiedades de excelente calidad Para poderse usar en todo tipo de planta Árbol o arbusto Dentro de los beneficios que tenemos Al utilizar o realizar el compostaje Es Reduce la necesidad de fertilizantes químicos Enriquece el suelo con nutrientes Ayuda a disminuir el carbono de la atmósfera Y reduce el desperdicio de los vertederos Y las emisiones de gas metano Video elaborado por la ingeniera Marcela Cortés Antiesteón Especialista en hombricultura Suscríbete y dale like a este video Gracias por tu atención